Nací en la fundición de Obregón, pasando las vías. Ahí estaba la casa de Migolón, un gran deportista. Era muy famoso entonces, aunque los primeros años de mi vida los pasamos en Molledo, porque mi padre por su trabajo fue trasladado. Allí nacieron mis dos hermanas, las de después de yo, porque después nacieron otros dos hermanos, siete hemos ido. Y viví en Molledo hasta los cinco años. Nosotros estando en Molledo fuimos al colegio Amadernia, que hoy creo que es un geriátrico. Pero era un convento de monjas. Y las niñas mayores íbamos andando desde Molledo hasta Madernia. De camino nos recogían y nos llevábamos, porque mi hermana y yo teníamos tres y cuatro años. Y de Molledo a Madernia pues igual hay dos kilómetros. Tenía cuatro años. Pero me acuerdo. Y volvimos a Torre de la Vega. Se acabó la guerra. Mi padre volvió. Para todo esto él no estaba. Y tuvimos que venir a vivir a casa de una bisabuela. Y después pasamos a vivir a casa de una abuela. Bueno, vivimos ahí unos años y entonces ya pasamos a vivir a casa de Oneida, madre de mi padre. Ahí vivimos unos cuantos años. Éramos once en casa y mi abuela todo lo arreglaba rezando. Era terrible. El ambiente en el que yo había nacido, cuidadín, ¿eh? Una clase media, aunque pasáramos hambre. O sea, pasamos. Pero señoritas, mi abuela, bueno, tenía un empeño. La educación, la educación y todo eso, la cuidaba mucho es lo que... Se pasaba mucha hambre. Ten en cuenta que yo nací en el 37. Cuando yo me he querido entera de algo, el año cuarenta y tantos. Mucha hambre pasamos. Once en casa. Y trabajaban nena, Caro, Fredo y Toño. Y mi madre. Pero qué sueldos de miseria. Y críos éramos Fernando, Alfredo, Juan. Mi padre fue destinado. Se acababa de morir la... Esa. Delfina, que se murió de muerte súbita. Después nací yo y después Tero. Ya te digo, que fuimos cuatro, que nos llevábamos 13 meses. Porque mi abuela era demasiado... Todos, todos, todos los días nos llevaba el rosario. Los rezos eran... Pero para mi abuela lo de trasnochar era como un pecado ya en sí. O sea que... Era una mentalidad terrible. Teníamos uno, entrábamos en casa. Una fotografía de Franco como este mueble. Otra de José Antonio y un Cristo en medio. Era terrible. Terrible. Y para remate la mataron un hijo en el Alfonso Pérez. Un barco prisión para el solido, ¿no? Pues ahí mataron a mi tío José María Chelo. Y esas cosas... Bueno, nos fuimos de casa de mi abuela a vivir por nuestra cuenta. y entonces me tocó ser un poco ama de casa. Porque yo era una niña muy buena. Quería meterme monja y tenía siempre en mi altar y mi... Bueno... Así que aquello duró unos años. que no me acuerdo yo si estudiábamos entonces. Yo creo que sí. Que iba donde un profesor por la tarde. Total que allí vivimos unos años y después pasamos a vivir con mi abuela socorro. Estuve en la escuela con una maestra que era muy buena. Te he pegado unos varetazos que te dejaba congelada. Pero era buena. Profesionalmente hablando si yo me acuerdo hoy de algo de cabos de golfos de provincia es por ella. Y la gramática la trabajaba mucho. Después fuimos a un colegio a una escuela que tenían en los cerrados corazones para niñas pobres. La madre Francisca. Y ahí es de donde yo salía para ocuparme de mi casa. Como buena monja buena zorra. Qué mal se llevaban. Entre ellas había... Don Antonio Pó. Era un maestro un profesor de matemáticas muy bueno. Que por cierto me examiné para perito industrial que era el último año que admitían sin tener bachiller. Hace muchos años en el 50 y algo. Y me admitieron por dibujo lineal y matemáticas. Pero yo ya no estudiaba. Lo dejé. voy a haber hecho la carrera de perito. Tenía mucho tiempo viendo con ese profesor. Pero me asorbió el pendoneo. Ni estudiar ni nada. Y sucedió que mi madre se queda embarazada a los 39 años. Y está en una empresa. Y entonces le propone a la empresa yo tenía entonces 17 años marcharse ya que llevaba trabajando 11 años y meterme a mí. Y entonces con el tiempo yo me influye muchísimo la gente yo cambio totalmente. O sea de montar un rosario de montar un altar a beber y fumar y vivir y ir y venir desaforadamente. Que yo no había tratado gente como el que dice. yo creo que eso me cambió mucho. Yo estuve 19 años. Bueno pues controlar las muestras se traía muestras de todo lo que se fabricaba tanto en seda como en ahí en los dinamómetros midiendo la resistencia. bien el trabajo era bien. Habíamos éramos buena gente buenos compañeros o buenas compañeras. Luego fue una temporada muy buena vivíamos muy bien. Después las nieces cambió de no sé fueron italianos ya empezó un poco no latigueros pero ya no estábamos igual. Más control más vigilancia. No en la fábrica bien. Dos veces me llamaron para echarme para advertirme y en fin algo de consideración tuvieron porque por menos de nada echaban. porque hubo unas revueltas que venían el propio autobús de la fábrica llevaba a los obreros a la comisaría. Los pegaban una leña. Fue terrible aquello. Y después estando en casa de mi abuela todavía bueno nosotros hemos ido de ahí muchos años después. pues yo tenía un tío cura y entonces se organizó la OAC y mi tío estaba allí y me llevó. Y a partir de ahí pues estaba muy inmersa en todo en las luchas en todo. Mi madre tenía la esperanza de que eso me iba a encarrilar pero no. seguía saliendo bebiendo noches de parranda y luego iba a trabajar y las mañanas lo pasaba fatal para estar firme. mi madre no estaba en maquinaria ni en nada estaba en un laboratorio. La OAC por la OAC era una manera de en principio llevar la acción católica a las obreros a las clases trabajadoras la religión que luego todo ello degeneró en en los sindicatos que no sé si al principio sería esa la misión pero hasta que te llega a ti la onda pues muy bien eran muy buenas las reuniones se aprendía mucho pero todo alrededor de la Biblia el Nuevo Testamento más bien se trabajaba sobre eso pues aquí había un una sede en nuestra iglesia aquí de Torregavega pero el párroco nunca nos la dejó ni estrenar y entonces nos refugiamos en los sagrados corazones Parmaté ahí un montón de obreros nos juntábamos hablábamos de de todas esas cosas y un fraile muy majo teníamos hasta una multicopista se hacían allí copias en aquella época que no sé si te lo conté el otro día fue cuando mataron aquellos tres obreros estábamos en los sagrados corazones y yo organicé un funeral y una esquela que repartí la pegaba por ahí pero ninguna iglesia me hizo caso no querían saber nada sin embargo este cura lo admitió los sagrados corazones fíjate que parece como más más clasista más así y dijo la misa y habíamos no sé media docena de amigos y una docena de policías pues creo que yo y aquella noche dormí en la provincial porque ya digno de cárcel aquello dormí en la provincial por nada por nada porque yo estuve unas cuantas veces y a veces me ha ocurrido pero por qué me llevaron no me acuerdo ni qué hice por repartir hojas sobremanera por hacer alguna pintada lo más fuerte fue el día en que bueno yo tenía reuniones en mi casa de chavales pero estábamos en estado de excepción y estábamos por muy mal mirado de hecho un militar médico que era médico infantil de toda la familia toda la vida un buen hombre llamó a mi padre y le llamó el alcalde del pueblo también coñado entonces y le advirtieron dices que eso que reúne tu hija hay 20 chavales ahí todos los domingos dices eso es muy peligroso vais a tener un problema y de hecho un día me registraron la casa vino la guardia civil con dos personas que encontró por el pueblo después dos vecinos bueno una región de gente mi vecino el pobre casi lloraba ahí Juan perdona le decía mi padre coño pero que tienes que ver tú tú estate aquí ve lo que hacen y nada más me llevaron libros que no sabían la guardia civil no tenía ni puta idea mira le dijo los curas comunistas que no me acuerdo de quién era el libro aquí hay más libros de rojos que de curas porque aquí no hay nada de iglesia y todo es no sabía lo que se llevaban no tenían ni idea y bueno se lo llevaron me acuerdo no sé por qué que pasé unas navidades en el calabozo en el boulevard debajo del ayuntamiento estaban unos calabozos y luego en donde hoy es el ayuntamiento había otros que era como un patio y unas habitaciones con reja no tenían puertas y ahí no me llevaron me dejaron en el boulevard mira la pared y un ancho así que era la cama hecho de la misma pared y unas mantas que olían a vomitonas claro porque era un pues allí pasé una semana entera las navidades luego porque me llevaron a la cárcel sube tres veces yo creo por las mismas razones repartir hojas fíjate que un día estaba en el juzgado me llaman a declarar y me dice el juez bueno estás libre y al rato vino la policía a buscarme y me llevó a la provincial y pues a mí me ha dicho el juez que me viniera para casa de eso nada pero nunca supe por qué un año fue muy divertido porque nos cogieron a los tres José Mari Andrés y yo nos subieron al al cuartel allí estuvimos declarando que se portó fatal aquel teniente llamaron allí a un militar para eso la plaza porticada estaba en pleno auge de hecho salía la gente y allí estábamos nosotros tres con el piquete que eran cuatro guardias civiles claro era un espectáculo salía y ves aquello y gente conocida de Torre de la Vega que diría bueno y el otro animal ¿quién son? ¿qué han hecho? porque no quería bajar a eso me molesta no es que ha dicho el teniente llévalos a la cárcel pero sin más explicaciones eran las dos de la mañana las dos de la mañana me dejaron para casa debía ser algún reparto de hojas seguramente y sin un juicio sin una declaración sin un nada pues llévalos a la cárcel y allí nos tuvieron 15 días y un día a las dos de la mañana nos soltaron entonces en la cárcel no había drogas entonces no había nada de eso no había más que prostitutas pues siete u ocho prostitutas nos lo pasábamos muy bien jugábamos al parchís y me echaban porque yo no sabía jugar al parchís y jugaban y me atascaba y me atascaba y dice mira vete por ahí vete a vigilar tenía que vigilar si venía la monja tenían que guardar el parchís ve que no dejar jugar al parchís y un día llamé a a que me trajeron un libro o algo qué biblioteca hija mía ya escogí un par de libros y dice bueno a esas compañeras suyas no le dejé esas no esas no leen una advertencia más tonta sí que leyeron sí las encantó así que iba a menudo no la convivencia con esas mujeres muy bien dos o tres veces que me detuvieron una sobre todo me tuvieron tres días aquí en el calabozo y luego a la provincial y en 72 horas no te ponen en contacto con la gente o sea te encierran tres días sin lavarme la comisaría y otros tres días aquí pero una de aquellas mujeres yo podía abrir por dentro pero era un un pasador así de grande y me había tocó la puerta y me había dejado jabón y una braga de esas que son de celulosa que son como de papel fíjate si sabían ellas y de esta pobre viene sin tocar el agua tres días y otros tres aquí pero allí fue bien con aquellas mujeres que te contaban cada vez que las detenían 15 días dice ahora tengo que trabajar el doble porque claro no estoy ahí porque lo necesito cosí estando en la cárcel había dos suramericanos que habían atracado un banco y aún no tenía la camisa casi sin manga y la madre esta la monja como habíamos hablado de que yo cosía dice si usted quiere cóbrele y le arregla la camisa y arregle algunas cosas no cobrar no y se me ocurre madre mía eso esté tonta porque la están explotando pero por qué por dar cuatro puntadas y me viene muy bien tener algo que hacer me acuerdo una vez que estábamos en Madrid porque a Madrid fui yo un día con un compañero yo me había pasado la noche con una multicopiadora de aquellas que te ponías de tinta hasta aquí fatal pero saqué un montón muchas y eran para Madrid eso era cuando la ORT el partido miran para la ORT y salíamos por la noche yo estuve haciéndolas esa noche me vinieron a buscar para llevarme al trabajo y aquella misma noche salíamos para Madrid en coche con las hojas y había muchas estropeadas y esas las tenemos que deshacer de ellas antes de llegar a Madrid total que a mitad de camino paramos en un bar a tomar café y paseando por el bar veo que están quemando neumáticos allí mismo detrás digo oye saco las hojas y las quemamos ahí pues fuimos los dos con las hojas y en esto veo a la Guardia Civil por la carretera nos quedamos los dos así congelados no se volvieron ni se movieron ni siguieron lo que es casualidad por eso a mí todo lo más que hubiera pasado que me hubieran detenido tres días y al día siguiente me hubieran echado a la fábrica pero a ellos casados y con hijos tú fíjate lo que hubiera sido nos pararon dos veces yo me hice la dormida y dijo mi señora que tenemos una consulta a las siete de la mañana con un ginecólogo a lo que vas a decir y con el otro igual pues en Madrid eran reuniones del partido a nivel nacional generalmente me acuerdo que un día estuvimos en un convento y estuvimos como dos días sin salir allí junio junio y unos monjes unos simpáticos que nos acogieron nos acogieron allí tres o cuatro días gente del partido un partido que duró poco los militantes fueron absorbidos por el partido socialista otros sufren bueno se desintegró no he estado nunca en una asociación así concretamente pero bueno más que nada el sindicato y yo es mi segundo hogar sí ir allí a todo lo que se organice asambleas charlas las manifestaciones del uno de mayo ir a muchas concentraciones de fábricas eso sí lo hemos hecho cuando ha habido algún militante en alguna empresa pues íbamos a apoyar eso lo hemos hecho muchas veces había mucho movimiento los problemas de Esniace al principio pues una lucha que si los armarios que si tal porque las obreras allá abajo no tenían armarios había pocos armarios en todos esos jaleos me metía y tenía fama de de que no se me acercaban algunos es que puse un papel en el reloj de marcar ahora me acuerdo porque había salido una detención en una fábrica entonces puse ese papel y puse debajo esto nos puede ocurrir a nosotros y lo clavé en el reloj pero tenía un compañero que yo abría la boca y yo estaba él hablando con el jefe lo arrancó cuando llegó él y lo llevó al jefe y eso ocurrió y al final al día siguiente me llamó la dirección aquí el jefe de los guardas y aquí el sindicalista entonces había un sindicalista el sindicato vertical no había más que un sindicato de testigos de cómo me advertía que dejase esa actividad el mundo obrero le vendía yo en la fábrica y la otra revista que vendía era de un de una asociación en Santander pero de pobres que la gente pedía dinero para ellos no acuerdo yo como se llamaba aquello vendía esos dos periódicos no al jefe nunca le pareció pero tuve que dejar de hacerlo y otra vez que me llevaron a denunciarme fue porque yo me quedaba mucho a comer en el comedor con aquellas compañeras y un día según venía de comer en vez de venir por la calle vine por el centro y fui dejando papeles unos panfletos no me acuerdo ahora de qué madre mía me llamó nada más entrar la gente a trabajar ya me llamaron que era la última vez casi se me ocurría que iba a la calle que a otros lo hubieran echado pero tenían cierta y lo de la fábrica bueno estuvo bien estuve a gusto me marché porque me casaba en el cabaret vende el tabaco la cerillera mira el cabaret fue una época muy buena mujer el año 2000 y duró el cabaret unos cuatro años y cuando cambió el gobierno de regional a socialista lo primero que hizo el ayuntamiento fue cerrar estas puertas nos quedamos como caldo aquí hay mucha gente que ha trabajado aquí porque es terreros traía lo mejor que había por España recorría España buscando esta es una obra de teatro nuestra las criadas que trabajamos en el cabaret teatro también pues mira una hora antes tocaba un señor el acordeón que le traían de Madrid un hombre encantador educadísimo le alquilaban un frat y tocaba durante una hora por allí alrededor después el espectáculo era este Herreros es un empleado del ayuntamiento del cabaret recorría España buscando espectáculos traía aquí de esos cómicos que hay en la televisión a veces la páramo no sé cómo se llaman pues esos cómicos los ha traído él aquí era buenísimo además viernes y sábado es un espectáculo por la noche que nadie se iba a cenar mira una foto en una obra de teatro mía ese es ese hace de hijo mío y la gente nos iba a Santander a cenar de las dos de la mañana volvía a tomar vida al pueblo la gente en los bares estaba encantada una hermana mía que pasaba mucho rato en Valdecilla iba a pasar las noches y un día se me ocurrió digo pues igual escribo algo sin saber y mira a lo tonto a lo tonto pues escribí dos cuentos y ella se murió pues nada los los tuve mucho tiempo que no me atrevía mucho pues esta es una boda en la selva simpático el comportamiento de los animales ante el compromiso de una boda y esta es una obra de teatro para niños bueno para ser interpretada por niños y nada aquí tengo un poema chiquitín que es mío y otro de cuando éramos crías que nos cantaba una tía mía y se me quedó me ha gustado mucho escribir poemas el mar es como una gran cabeza las olas son su grandísima melena que estira sus ritos hasta besar la arena y luego lo recoge con gran fuerza este es mío es que hay más que no son míos ¿y sobre qué va la novela que escribes ahora? pues mira yo te digo que igual hace 10 años que la empecé y hace poco se estrofió el ordenador y se me perdió lo perdieron todo creí que me daba algo digo ahora vuelvo a empezar cuántas cosas se me quedarán en el camino pero bueno ya llevo bastante pues es la historia de un cura más o menos aunque habla poco de él pero se centra en él me decían buenas ganas tienes de gastar el dinero digo es que me da la gana es que no sé si son buenos si son malos si saben para algo si no sirven para nada me da igual es el capricho de hacerlo pues yo fui artista de varieté cantar y bailar por los teatros unos cuantos años pero todo esto fue antes de casarme y siempre era para la iglesia de tal para la iglesia de cual sacaban dinero de acuerdo para la iglesia esta para la de don Ángel en en Barreda y no sé para quién era que fuimos a Reynosa una noche con una nevada en un coche de estos de Casanova en un autobús ay que frío tan horroroso llevamos al teatro en aquellos camerinos no se podía entrar y quién se desnuda aquí ya un compañero fue por café se a una botella de coñá ya con unos carajillos nos fuimos animando y después se ha hecho teatro más acá he trabajado mucho hemos hecho muchísimo nosotros empezamos en el teatro porque hicimos unos cursos en el Palacio de Festivales que se daban las clases aquí en la Casa de Cultura y eran cuatro años y cuando terminó el curso pues no sabíamos qué hacer y dijimos pues igual al mismo tiempo editábamos una revista primero no éramos nada pero luego decidimos qué hacemos con lo que hemos aprendido claro y entonces hicimos fundamos el teatro y la revista era temática y esta Rebeca Gruber nos hacía la portada y lo demás pues nada se pagaba con los anuncios y tuvo mucho éxito tengo encuadernadas en las que yo participé hasta que dejé el teatro porque después la hicieron digital digo pues lo habéis cagado sabes la de gente mayor porque lleva yo un paquete de revistas al hogar del jubilado les encantaba ahora vamos a Madrid no como sindicalistas como pensionistas pues ahí estamos ahora hemos organizado que los primeros lunes de todos los meses vayamos a un barrio y hemos estado ya en unos cuantos barrios las subidas de las pensiones sobremanera porque vives yo tengo una pensión de 750 euros pago 380 de casa servicios y lo que te quede para vivir yo vivo sola y me arreglo pero y hay gente que vive con menos así que yo hasta ahorro ahora no sé lo que es tomarme un café ni ir a ninguna parte nada 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 no te lo puedes permitir yo comprame unos zapatos pero bueno y yo tenía que tener la pensión mía que sería más decente pero cuando llegó la hora de de reclamar a mí se me había olvidado que tienes que trabajar dos años antes de jubilarte pero en esto me dio un ictus y estuve mucho tiempo trabada lo que menos me acordé yo es de ponerme al día en la pensión y la perdí nosotros echamos de menos a los jóvenes y pues si yo ya no necesito nada si yo ya estoy en el futuro ¿por qué creéis que salgo yo a la calle? no bueno tío pues lo tenéis ahí ya 40 años 40 y tantos años que os echan del trabajo y se acabó ya nunca vas a volver a trabajar lo que está siendo el paro una cosa terrible es como que no lo ven pues no muy buena creo que podría haber sido de otra forma pero para la vida que he hecho nadie se me ha puesto por delante ha sido todo cosa mía nadie me ha llevado ni me ha traído o sea que soy la única culpable de lo malo y de lo bueno decía el otro día que hablan ahora mucho de la soledad de los viejos solos digo bueno pues ahí tienen el inserso que se relacionen hay centros otro día hablaba una y decía hija mía que tristísima la soledad y por qué estás sola y somos 60.000 habitantes y tú sola no me lo explico mete el inserso por ahí yo no voy porque yo no voy con viejos ni al cielo no me apetece ir con viejos a ninguna parte pero yo estoy de puta madre yo no echo de menos nada subo, bajo, voy, vengo como si quiero duermo si quiero estás sola para hacer lo que te dé la gana y no lo aprovechas me cago en la mar no tengo ninguna meta porque ahora ya no tengo ninguna meta yo no lo que quiero ya es ver a mis hijos bien y morir tranquilamente tengo que acabar la novela con yo